...donde el señor sostenía relaciones sexuales con otro. El día de ayer se hace del conocimiento de que se encuentra una persona sin vida, aparentemente por una causa violenta en el interior de su domicilio. Se constata la información, se acude policía de investigación, servicios periciales, se levanta un cuerpo, se traslada para hacer una autopsia o necropsia y atendiendo a ellos se confirma el hecho de que se trata de una muerte violenta. Tenemos una línea de investigación muy avanzada, estamos a la espera de solicitar un mandamiento judicial. ¿Detenido el licenciado? En el hecho estamos trabajando para orden de prensión, esperemos ahí nada más reunir los datos de pruebas suficientes para acudir con el juez de control. No, es un golpe contuso. Y en más información policíaca, no se ha llegado a un acuerdo entre los taxistas y los familiares de un repartidor que fue arrollado hasta el momento. Este hombre que provocó un choque y mandó al hospital a un motociclista no ha logrado llegar a un acuerdo de daños reparatorios. Se trata del señor Fernando, de 58 años, quien obtuvo su libertad, pero es bajo una medida cautelar porque todavía no se llega a un acuerdo con los familiares de Roberto. Roberto es el motociclista del repartidor de Rappi. El taxista se encuentra vinculado al proceso, pero como le comento, bajo esta medida cautelar de presentación periódica, en caso de que no se llegue a una conciliación, pues se podría solicitar un mandamiento judicial. Por su parte, el joven continúa grave en un hospital de la localidad. Ya son más de cuatro días que tiene internado. Este asunto fue turnado ante un juez de control, en el cual se llevaba a cabo la audiencia inicial días anteriores. La misma queda vinculada por lesiones culposas y evidentemente se abre periodo para continuar la investigación. Medida cautelar es presentación periódica. Entonces, pues nosotros vamos a seguir trabajando para integrar el carpeta y de ser necesario presentar la acusación formal para dar continuidad con el asunto. Sería parte de hasta donde tengo entendido, ahí no se ha llegado a acuerdo alguno porque la mediación no fructificó. Una de las personas, tengo entendido de que se encuentra asegurado, pero pues ahorita son las partes quienes dan solución a los datos del acuerdo. Si ellos no han llegado a un acuerdo como tal, nosotros seguimos trabajando para que el asunto pues prosiga en los tribunales por las etapas que corresponden. Pues estaba con una lesión que pone en riesgo la vida. Estamos a la expectativa de seguir monitoreando el tema. Justamente relacionado a este tema, a la joven le tuvieron que practicar una reconstrucción facial en el Hospital General Salvador Chavarría. Fue a este joven que se le realizó esta cirugía. Así lo dio a conocer el director del nosocomeo, Julio Garibaldi Zapatero. Agradeció el apoyo del municipio de Piedras Negras, quienes trajeron a un especialista, ya que hay condiciones de salud en ocasiones que hacen prácticamente imposible el traslado de un paciente durante cinco horas de carretera porque esto pues podría poner en riesgo su vida. Se trató de un traumatismo facial que requirió la intervención de un cirujano maxilofacial con aplicación de placas, tornillos y corrección de algunas fracturas que presentaba. Pero además al paciente se realizaron procedimientos para que pudiera ser sometido a esta cirugía. El joven fue sometido a dos intervenciones quirúrgicas. La primera fue el domingo pasado, una cirugía de una hora de duración y la segunda se hizo el lunes. Esta duró cinco horas. Agradecer a la presidencia municipal, a la licenciada Norma Treviño por el apoyo que da al hospital y a las necesidades de las personas. Hay condiciones de salud que en ocasiones hacen prácticamente imposible el traslado de un paciente durante cinco horas en carretera que podría poner por sí solo el traslado en riesgo su vida y en este caso apoyaron a la familia y trayendo a un especialista para que realizara un procedimiento que fue exitoso y esperamos que se pueda resolver y se recupere en breve. ¿Qué tipo de...? Bueno, fue un traumatismo facial que requirió la intervención de un cirujano maxilofacial con aplicación de placas y tornillos y corrección de algunas fracturas que tenía, pero además al paciente se le tuvieron que hacer procedimientos para que pudiera ser sometido a la cirugía. Entonces es un... Pues esperemos que el joven puede evolucionar de manera favorable en cuanto al accidente de su salud. Ya tiene más de cuatro días, como le comentamos, casi una semana de este accidente. En otro tema, han aprendido a dos asesinos de un crimen ocurrido en el 2022. Son dos sujetos que participaron en un homicidio el pasado 21 de noviembre del 2022 en la colonia Valle del Norte y ya fueron asegurados por la autoridad. Son Jesús y John. Ellos fueron capturados derivados de un mandamiento judicial por el delito de homicidio calificado por cometerse con alevosía y ventaja y brutal ferocidad. Estas personas participaron en el asesinato de Derian, de 25 años, que ocurrió en la calle Tonala, donde el principal detonante fue un lío de faldas. Con estas dos capturas se unen a otro sujeto que ya había sido detenido, se llama Mario, también se encuentra actualmente vinculado a proceso en el Cerezo, aquí en Piedras Negras, y pues está completamente aclarado este crimen, digámoslo así. Pero la carpeta de investigación todavía continúa su marcha por si hay más personas implicadas. El día de hoy se va a llevar a cabo la audiencia constitucional en la cual se va a determinar sobre si hay algún dato importante para que se consiga la vinculación respecto al delito por el cual fue imputado, que es el de homicidio. Sí, había algunas personas que se sustrajeron de la acción de la justicia y ahora fue factible el hecho de ejecutar o cumplir las órdenes de aprehensión y con esa forma de conducción pues es que se presentan primero internados en el centro de reinserción social a disposición de un juez de control para que se lleve la audiencia. Sí, hechos ocurren aquí hace algún tiempo en la colonia Valle del Norte, perdón. ¿Ya quedaría aclarado entonces? Sí, ya está aclarado respecto a las personas que participaron y que van a tener una forma de intervención. Evidentemente, pues es sujeto de continuar con la investigación complementaria. Y en el seguimiento de otro de los casos hechos violentos ocurridos aquí en nuestra frontera ya se denunció y ya está ante un juez la mujer que atacó a su pareja el fin de semana también. Esta mujer que agredió a navajas a un hombre en la colonia Buenavista ya fue judicializada y se espera que en las próximas horas se logre también vincularla a proceso. Mónica afronta el delito de violencia familiar tras haber atacado a su pareja de nombre Omar Gándara de 26 años. En un principio el afectado no quería interponer denuncia pero procedió a la misma y se logró judicializar el caso dentro del término constitucional. En las próximas horas un juez de control dará a conocer su situación legal de esta mujer. Sí, bueno se fue puesto a disposición esta persona del Ministerio Público Seguridad Pública Municipal nos hace el conocimiento de que se trata de una violencia que se da hacia una persona del sexo masculino atendiendo a que fue puesta a disposición se hace ejercicio de control de detención y se empieza a trabajar la carpeta de investigación ahí dentro del término constitucional se pasa para que sea el juez de control quien en audiencia inicial dé continuidad a la misma. Y comentando acerca de los accidentes que se han registrado aquí en nuestra región envistieron a un trabajador del ALA en Boulevard República resultó con distintas lesiones este trabajador al ser embestido cuando iba en su bicicleta dirigiéndose a su trabajo los hechos se registraron en el Boulevard República cerca del Teatro de la Ciudad cuando el señor Arnulfo fue embestido por una pick-up en color blanco que bueno pues ya sabe lo que normalmente hacen se van se dan a la huida autoridades acudieron al sitio a tomar conocimiento ante el reporte y a pesar de que realizaron varios rondines no pudieron ubicar al responsable el afectado fue atendido por paramédicos del Héroe Cuerpo de Bomberos quienes confirmaron que las lesiones que presentaba no eran de riesgo mucha precaución mucho cuidado con los ciclistas con los motociclistas y mucha precaución y responsabilidad también ellos deben de también respetar los señalamientos viales respetar los carriles para evitar ese tipo de accidentes traer también las luces encendidas en el caso de o traer algo que pueda distinguirlos porque en realidad si a veces es muy difícil poder distinguirlos sobre todo muy temprano en la oscuridad muy temprano o en la noche para evitar este tipo de accidentes se registró también un choque volcadura ayer dejó daños materiales considerables este ocurrió en el cruce de la calle Emiliano Zapata y Benito Juárez en el ejido Piedras Negras donde participó una camioneta una Honda Odyssey propiedad de Ana Gabriela Rosales y un transporte personal una unidad de la marca Ford Transit conducida por Rogelio Garza González ambos conductores alegan que pues el cruce por donde ellos pasaron no hay alto y por ello sobrevino el percance el transporte de personal quedó volcado completamente sobre su costado derecho el caso se consignó ante el agente investigador del ministerio público en asuntos viales asimismo se confirmó que no hubo lesionados bueno aquí participan una camioneta de la marca Honda contra un vehículo de transporte un pasajero resultó con lesiones bueno aquí ambos conductores manifiestan no haber señalamientos de alto por lo cual los dos avanzan sin precaución provocando el accidente así es daños de consideración bueno aquí se van a turnar los dos vehículos ante el ministerio público para que ya traten de llegar a un acuerdo en la reparación de los daños únicamente una persona bueno un vehículo de pasajeros circulaba sobre la calle Benito Juárez de norte a sur y la camioneta en color blanco transitaba sobre la calle Emiliano Zapata de oriente a poniente suscitándose el accidente nada más uno es un menor es una persona que venía con el transporte de personal su nombre Roberto Almaraz son las 7 de la mañana con 40 minutos estamos haciendo contacto con nuestro compañero Ricardo Bueno que tiene información también importante acerca de una un accidente fatal fue un encontronazo que se registró el pasado fin de semana en el condado de Dimit cerca de Carrizo Springs pero pues de acuerdo a todas las investigaciones que se están dando apenas están arrojando información y las víctimas pues eran eran familiares del mayor de Macalá Ricardo Bueno tiene todos los datos muy buenos días Ricardo ¿cómo estás? ¿qué tal Roxana? muy buenos días te saludo en esta mañana de miércoles para darte a conocer detalles de este accidente fatal que ocurrió en la carretera que lleva hacia Carrizo Springs y del cual bueno pues está tomando conocimientos lo que es el Departamento de Seguridad Pública de Tejas lo que es el DPI y esta situación bueno pues se presentó el pasado 17 de febrero cerca de las 7 de la tarde en la interestatal 83 millas al norte de Carrizo Springs en el condado de Dimit la investigación preliminar reveló que una Dodge Avenger azul de modelo 2014 viajaba hacia el sur por la interestatal 83 y un vehículo deportivo Toyota Blanco 2018 viajaba hacia el norte por esa misma unidad el Dodge Avenger cruzó el carril central conducido por el lado equivocado de la carretera no presentó pasándose por el carril al norte y como resultado causó una colisión entre el Toyota de frente esto fue un encontronazo de frente en el carril del norte debido a las lesiones sufridas la conductora del Dodge Avenger Jacker Pichardo de 30 años fue declarada fallecida en el lugar y la conductora también del Toyota Verónica Villalobos de 53 años fue declarada fallecida en el lugar de los hechos y la pasajera Elida Villalobos de 84 años fue declarada muerta en el Dimit Country Hospital este pues suceso se encuentra siendo investigado por el DPS por los chupers y continuará pues avanzando esta investigación así aquí como dato extra Roxana pues cabe señalar que estas dos mujeres Verónica Villalobos y también Elida Villalobos pues vienen siendo familiares de el mayor de Macalé en Texas una era la mamá y la otra era la hermana así que pues este lamentable accidente se presentó aquí muy cerca de nuestra comunidad de Eagle Park y con este resultado muy fatídico durante este fin de semana en el cual no solamente hubo este accidente hubo diversos que cobraron la vida de estas personas así que bueno pues esta es la investigación que se está realizando en cuanto a estos accidentes que se presentaron durante el fin de semana que lamentable situación que triste muchísimas gracias Ricardo por el reporte y pues estamos al pendiente de que más datos arroja esta investigación que tengas un excelente miércoles muy buenos días Ritema 7 de la mañana y 43 minutos también en información policíaca de aquella frontera se decomisó un arsenal en Del Río que pretendían cruzar a nuestro estado está compuesto por 17 rifles de asalto 22 cargadores fornituras y miras telescópicas que un sujeto pretendía contrabandear de Texas a nuestra entidad por el puente internacional en Del Río fueron decomisadas durante la madrugada del domingo así lo informó el departamento de aduanas y protección fronteriza estaba oculto en una hielera y un refrigerador que transportaban en un remolque estirado por el conductor de esta camioneta Ford modelo 2004 el vehículo y el remolque obviamente fueron remitidos para un examen del sistema de inspección no intrusivo y tras esta verificación pues se le descubrieron todas estas armas y todos esos objetos también pues todo esto las armas cargadores los alimentadores de cinturón y los visores fueron incautados por oficiales del CBP y el caso fue entregado a los agentes especiales de investigación de seguridad nacional para una mayor investigación esa es la información policiaga que abarca de nuestra región también al estado de Texas saludamos a quienes nos han dejado mensajes en la caja de comentarios para Víctor Mendoza y Lulo y Hervides que nos dejan los buenos días gracias por acompañarnos como cada mañana nos vamos a un breve corte y de regreso le tengo detalles desde el pronóstico del tiempo centro de mensajes y Whatsapp 8781-2254-28 números en cabina 795-4614-795-1686 baja nuestra aplicación de GMN para Android y iPhone en Google Play y Apple Store las noticias tal como son las noticias tal como son yo tramité mi INE en México y yo en el extranjero mi INE es muy confiable porque tiene elementos que la hacen muy segura y es gratuita la mía también con mi INE puedo votar identificarme y hacer trámites bancarios en todo México con la mía también si tienes algún familiar o amistad que viva fuera del país recuérdale que la INE del extranjero tiene el mismo valor que la de México y es válida para votar identificarse o hacer cualquier trámite en territorio mexicano mi INE es mi voz en México y en el extranjero en el Partido Verde trabajamos para rescatar tu futuro y el de tu familia sabemos lo importante que es tener empleos bien pagados buenos servicios de salud y vivir seguros por eso estamos trabajando para tener las mejores propuestas que pronto conocerás sabemos que tú tienes muy buenas ideas pero los políticos de siempre nunca te han escuchado nosotros sí queremos escucharte y hacer realidad tus propuestas por eso llámanos al 800-00-VERDE o ingresa a Partido Verde Coahuila punto com y juntos logremos un mejor Coahuila Partido Verde la fiscalía especializada para la atención de los delitos electorales del estado de Coahuila de Zaragoza es la institución encargada de combatir y prevenir los delitos electorales funciona de manera permanente con autonomía jurídica técnica y funcional tiene la responsabilidad de dar certeza y celeridad a las investigaciones relativas a los delitos que pudieran cometerse en los procesos y que están contenidos en la ley general en materia de delitos electorales para denuncias información llama al 800-831-7878 y 844-438-7687 Paga tu predial y agua potable anual aprovecha el increíble descuento del 15% durante enero participe en la rifa contribuyente cumplido de 10 mil pesos para el primer lugar y 5 mil pesos para el segundo lugar los pensionados y jubilados pagan el 50% cualquier día del año 50% de descuento en previos rústicos solamente durante enero y febrero cumple y contribuye para que continúe el progreso en ABA con la fuerza de su gente que nada te detenga que nada te detenga continúa con nosotros esto es 7 de la mañana y 48 minutos que no se le haga tarde saludos y bienvenidos a quienes apenas van sintonizando su radio quienes van camino ya a dejar a los niños a la escuela quienes van a camino al trabajo mucha precaución en esta mañana febrero 22 de 2023 tenemos detalles del pronóstico del tiempo la temperatura en piedras negras se ha mantenido en los 18 grados celsius 65 grados fahrenheit está medio nublado hay humedad al 66% y hay viento a 10 kilómetros por hora de acuerdo al boletín meteorológico de protección civil municipal seguirá el ambiente estable vientos de dirección variable temperaturas cálidas y cielo medio nublado sin posibilidades de lluvia para hoy se espera que esté soleado conforme transcurran las horas temperatura máxima en los 33 grados y viento del nor noroeste de 10 a 15 kilómetros por hora esta noche se espera que esté despejado con una temperatura mínima en los 13 grados y viento del sureste de 10 a 15 kilómetros con ráfagas de hasta 30 kilómetros por hora para mañana se espera que esté medio nublado con una temperatura máxima de 30 grados y viento del este sureste de 15 a 20 kilómetros incrementando de 25 a 30 kilómetros por hora jueves por la noche nublado con una mínima en los 18 grados y viento del este sureste de 30 a 40 kilómetros por hora para el viernes se espera que esté medio nublado con una máxima en los 26 grados y viento del este noreste de 15 a 25 kilómetros por hora viernes por la noche medio nublado con una mínima de los 18 grados y viento del nor noroeste de 25 a 35 kilómetros por hora para el sábado soleado con una máxima en los 29 grados y viento del nor noroeste de 15 a 20 kilómetros por hora sábado por la noche medio nublado con una mínima en los 19 grados el domingo también se espera que esté soleado con una temperatura máxima en los 30 grados y el domingo por la noche se espera que esté nublado con una mínima en los 14 grados ese es el pronóstico del tiempo para nuestra región abarcando el territorio nacional el frente frío número 34 y la séptima tormenta invernal se desplazarán sobre Texas dejando de afectar paulatinamente el territorio nacional sin embargo aún originarán rachas de viento muy fuerte a intensas con tolvaneras en zonas de la mesa norte además de condiciones para la caída de nieve o agua nieve en las sierras de Sonora y Chihuahua el nuevo frente frío número 35 asociado con una vaguada polar reforzará el ambiente frío muy frío y mantendrá rachas de viento muy fuertes a intensas con tolvaneras sobre la península de Baja California y Sonora además de probabilidad de nieve o agua nieve en las sierras de Baja California se pronostican rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora en zonas de la mesa central la circulación de un sistema de alta presión ocasionará viento de componente sur una surada en el litoral del Golfo de México península de Yucatán Istmo y Golfo de Tehuantepec ese es el pronóstico abarcando todo todo México abarcando todo el país de una manera más general y en cuanto también al pronóstico del tiempo para el sur de Texas se espera un día cálido y con brisa por toda la región una línea seca recorrerá por toda esta hacia el este toda esta mañana y traerá condiciones climáticas pues cálidas también se esperan vientos de 15 a 25 millas por hora y pues con estos vientos lo que hay que tomar son precauciones para evitar que puedan provocarse incendios ese es el pronóstico del tiempo tanto para nuestra región como el territorio nacional y también el sur de Texas manténgase muy al pendiente si hay algún cambio o actualización se lo vamos a compartir en nuestras redes sociales y también puede verificarlo a través de protección civil sus redes sociales protección civil municipal la con agua y también el servicio meteorológico nacional de los Estados Unidos nos vamos a la noticia local en la noticia de carácter local en la información de nuestra localidad el tema de la educación es uno de los principales para la administración recordando que el año pasado se otorgaron becas a más de 5 mil niños y jóvenes desde nivel preescolar hasta universidad y educación especial para este año se tomarán las mismas acciones pero ahora se piensa en invertir 6 millones de pesos así lo indicó la alcaldesa Norma Treviño pues el objetivo es llegar a más población y apoyar a las familias nigropetenses a la par de todas estas actividades de estos beneficios se está visitando los centros educativos por medio de la brigada todos a la escuela llevando diversos servicios a los alumnos aparte de implementar el programa peso a peso entra en la educación con la entrega de minisplits entre el municipio y padres de familia las becas que da la presidencia municipal que ustedes saben que el año pasado se le dieron alrededor de 5 mil niños y jóvenes entre ellos pues van también de los camps y también bueno pues muy aprovechados por cada uno de ellos al igual pues este año también está programado está programado un monto de 6 millones de pesos entonces vamos a abarcar gracias a Dios pues a más población a más niños niñas y sobre todo también a todos los campos ¿ya se ha definido la fecha en la que se lanzará la convocatoria para las becas o todavía no? estamos pendiente de ello pero si tenemos ya muchos registrados porque van a preguntar y se quieren asegurar su lugar pero si tenemos gente registrada faltan 5 minutos para las 8 de la mañana y también se dio a conocer ayer que el incendio en el bosque urbano no dejó afectaciones ya que durante la semana pasada se registraron algunos incendios en los lotes baldíos por lo que autoridades pues acudieron inmediatamente a sofocarlos con el fin de que pues no se propagaran o pusieran en riesgo a las colonias cercanas hasta el momento y de acuerdo a las autoridades no hay reporte de afectaciones al patrimonio de la comunidad uno de estos pues se suscitó en el bosque urbano así lo reportaron las autoridades pero no hubo afectaciones ya que lo único que incendió fue pastizal quedaron intactas las zonas verdes y también los viveros cercanos el director de ecología e imagen urbana Juan Olvera destacó el trabajo del departamento de bomberos a cargo del comandante Francisco Contreras con quien trabajan de manera coordinada señalando que la dirección cuenta con pipas que utilizan para el riego de la ciudad y se ponen a disposición de las apagadoras a fin de que tengan la manera de reabastecer las unidades y no pierdan tiempo en acudir de un punto a otro si mira bueno como sabemos ahorita los pastizales la misma propiedad de las ramas secas y demás carrizales que se puedan generar en estos puntos una pequeña bracita una pequeña lumbre puede generar este tipo de incendios han ocurrido dos en lo que va este año en el cual bueno gracias a Dios no ha afectado gran parte del mismo ni el vivero que se tiene ahí ni los árboles que se contemplan ahí fue prácticamente hierba la que se incendió queremos creer junto con protección civil que bueno esto se originó al margen de las instalaciones de Micare en la cual pues bueno por los fuertes vientos generó que que prendiera gran parte del bosque urbano en diferentes puntos lo cual bueno pues gracias al oportuno trabajo del equipo del comandante Contreras se lograron ahí mitigar estos incendios las recomendaciones siguen siendo las mismas para quienes crean algunas fogatas si pues bueno ver esta situación que lamentablemente año con año la solemos tener y más en este tiempo el día de mañana hay probabilidades de un viento viento fuerte y bueno tratar de evitar de no prender fogatas cerca de lugares en donde pueden ser propicios a un incendio en este tema trabajan coordinados con protección civil si siempre siempre trabajamos ahí de la mano con el comandante contreras con el área de bomberos protección civil en todos los temas como recordarán la dirección cuenta con las pipas con el que hacen el riego en la ciudad y bueno hay mucha coordinación para el apoyo de las apagadoras para no tener trabaja si más piedras negras en diversas obras por nuestra localidad como parte de una respuesta oportuna a la comunidad que demanda servicios de calidad si más trabaja en cada reporte que llega al centro de mensajes o directamente cuando van y lo reportan a las instalaciones de la paramunicipal el gerente noé guerrero precisó que entre los trabajos que están desarrollando resalta una obra de rehabilitación de drenaje de la colonia gonzález otra en colegio militar y calle guanajuato donde se había reportado una gran fuga trabajos donde se han invertido alrededor de 160 mil pesos especificó que elaboran arduamente a fin de acabar con los pendientes y recalcó que algunos servicios si cuentan por cuenta si corren por cuenta del usuario por ejemplo la introducción de líneas en las colonias aeropuerto y praderas en la parte de la corona presidentes el jueves pasado iniciamos con la obra de rehabilitación del drenaje en la corona gonzález traemos ahí también por ejemplo en la colegio militar y calle guanajuato también traíamos ahí una fuga importante y procedimos también a atenderla y así hemos estado dando cumplimiento a varios pues a varios reportes y seguimos trabajando esa instrucción puntual de la alcaldesa licenciada Norma Treviño pues este ir este haciendo disminuyendo el índice de pendientes en reportes ¿cuál es la inversión que se ha realizado en estos proyectos? no en estos proyectos son montos son montos aproximados pero si traemos ahí entre todos traemos unos entre ciento sesenta mil pesos por cada una de las obras ¿verdad? en algunos casos hemos introducido líneas de agua en por ejemplo en la colonia de aeropuerto y en la colonia en las praderas pero ahí ha sido por solicitud de los mismos usuarios quienes ellos han pagado los servicios pero procuramos este darles el servicio puntual pues ahí está le recuerdo que los déjenme le paso los números de cimas que es a donde puede puede dar puede enviar sus reportes ahí directamente a la línea o pues sería ya también yendo hacia las instalaciones de cimas bueno ahorita se lo comparto porque lo estaba buscando pero no me sale aquí en la página de de su twitter ahorita en un momentito se lo comparto como quiera porque si se han visto algunas fugas en las que se han estado trabajando ayer de hecho le iba a comentar que tuviera cuidado aquí sobre la calle avenida Lázaro Benavides ahí es donde pues estaba una gran fuga y ya para en la tarde mediodía estaban ya para tarde mediodía estaban trabajando en ella y ahorita ya estaba completamente sellada es una imagen la que le comparto de su centro de mensajes es un código QR que pues puede escanearlo allí y allí le darían también pues información pero el número de whatsapp de cimas es el 878 119 74 26 ese es el número de teléfono que sirve como centro de mensajes ahí está en sus redes sociales también de cimas que es donde puede verificar también la información por si le digo llega a haber alguna fuga en su sector en su calle cerca de su casa o que la llegue a ver usted pues en el en el trayecto que toma para realizar sus actividades para el trabajo en la mañana pues puede reportarla a esos números son las 8 de la mañana con dos minutos vámonos a un breve corte y de regreso le compartimos más noticias centro de mensajes y whatsapp 8781 22 54 28 números en cabina 795 4614 795 1686 baja nuestra aplicación de gmn para android y iphone en google play y apple store las noticias tal como son las noticias tal como son porque nadie en el mundo chambea más que las y los mexicanos por fin el salario mínimo aumentó a más de 200 pesos como movimiento ciudadano lo ha propuesto desde 2016 y no solo eso logramos que tengas más vacaciones un mejor salario más días de vacaciones te van a caer muy bien olvídate de tener solamente 6 días ahora tendrás 12 desde el primer año de trabajo Movimiento Ciudadano a diferencia de otros estados en Coahuila las cosas están cambiando para bien en el PRI de Coahuila queremos llevar a nuestro estado al siguiente nivel a que las mujeres y los jóvenes reciban más apoyos del gobierno que los municipios tengan servicios públicos de primera mejores salarios para las y los trabajadores coahuilenses unidos vamos a fortalecer nuestra seguridad y nuestra economía con el PRI en Coahuila el cambio es para adelante partido revolucionario institucional todo se nada hay que pagar el predial no te quedes atrás haga tiempo como buen ciudadano paga tu predial y agua potable anual aprovecha el increíble descuento del 15% durante enero participe en la rifa contribuyente cumplido de 10 mil pesos para el primer lugar y 5 mil pesos para el segundo lugar los pensionados y jubilados pagan el 50% cualquier día del año 50% de descuento en predios rústicos solamente durante enero y febrero cumple y contribuye para que continúe el progreso en ABA con la fuerza de su gente el municipio de piedras negras y la dirección de seguridad pública buscan hombres y mujeres con vocación de servicio participa en el reclutamiento para pertenecer a la policía preventiva municipal requisitos indispensables de 19 a 39 años carta de no antecedentes penales cartilla del servicio militar liberada RFC con homoclave emitida por el SAT más informes al teléfono 878-782-0312 forma parte de la policía municipal de piedras negras Paga tu predial y agua potable anual aprovecha el increíble descuento del 10% durante febrero participa en la rifa contribuyente cumplido de 7 mil pesos para el primer lugar y 3 mil pesos para el segundo lugar los pensionados y jubilados pagan el 50% cualquier día del año 50% de descuento en predios rústicos solamente durante febrero cumple y contribuye para que continúe el progreso en ABA con la fuerza de su gente que nada te detenga que nada te detenga continúa con nosotros esto es G.M.N. pasión por informar 8 de la mañana con 5 minutos hablando de temas de seguridad se ha comentado que la inseguridad en el estado de Tamaulipas afecta al turismo en Coahuila en Coahuila se realizan acciones para mantener el clima de seguridad que impera en toda la entidad lo que nos coloca como uno de los estados más seguros y con mayor percepción de seguridad entre los pobladores trabajo que ha sido mucho esfuerzo y coordinación parte de estas acciones es brindar la colindancia con los estados vecinos donde las cosas son muy diferentes como lo es en Zacatecas al sur y con Tamaulipas en el norte cuyos problemas han perjudicado con los municipios ubicados cerca de los límites con ellos como es el caso del municipio de Hidalgo el presidente municipal Mario Cruz indicó que el municipio se encuentra tranquilo gracias a las acciones de seguridad que despliega el gobierno del estado sin embargo la situación que impera en Tamaulipas ha logrado afectarlos existe una disminución muy marcada en el turismo señalando que en su mayoría son ciudadanos de Estados Unidos quienes acuden a la región está tranquilo los problemas siempre se han suscitado en la línea del gas en la brecha del gas en Hidalgo no ha habido ningún evento de ningún tipo en lo que es en la ciudad y todo está bien en seguridad todo está correctamente gracias al gobernador que nos tiene brindados hace meses que se dio el último enfrentamiento ahí cercano al pueblo es cercano al pueblo 20 kilómetros es en el monte en los ganchos ganaderos las condiciones de seguridad para los habitantes ¿cuáles son? muy bien ¿no hay paso de migrantes? sí hay paso de migrantes pero te digo están hacia el lado poniente del poblado están pasando por el monte los están transportando en camionetas viven deteniendo los del par de la gente que se dedica a eso ¿no generan conflictos o problemas a la ciudad? para nada todo está bien Hidalgo está tranquilo ¿qué recomendación a las personas? son las 8 de la mañana con 7 minutos y le vamos a compartir también una noticia material a cargo de nuestra compañera Cecilia Fuentes y Ronnie Ruiz acerca de unos niños nigropetenses que van a participar en un evento tecnológico en la ciudad de México que está pues creado por la compañía Lego Lego va a ser el próximo 11 de marzo ellos lograron el segundo lugar en la etapa pre-nacional en Torreón lo que los ingresó directamente a este concurso nacional vamos a ver 8 alumnos de entre los 10 y 15 años de la escuelita una institución privada que imparte educación integral van a participar en un evento tecnológico en la ciudad de México el próximo 11 de marzo se trata del First Lego League que organiza la compañía Lego que luego de lograr el segundo lugar en la etapa pre-nacional en Torreón los ingresa directamente al concurso nacional nuestros niños tienen diferentes tipos de habilidades no nada más deportivas también culturales en este caso tecnológicas y que las pueden desarrollar muy bien nuestros niños de nuestra comunidad prueba de ello pues que nos trajimos buenos lugares este pasado 4 de febrero en el regional en la ciudad de Torreón Coahuila el ingeniero Sergio Domínguez es el coordinador de robótica en su forma educativa de trabajar con Legos para que los menores empiecen a desarrollar habilidades que les ayudarán en un futuro la institución trabaja además con música canto matemáticas física y regularizaciones y en la asignatura de robótica llevan 4 años asistiendo a campeonatos nacionales este año obteniendo varios premios obtuvimos varios premios un premio del Core Values el segundo lugar en los Juegos del Robot el subcampeonato que son este premio muy reconocidos por la liga de Free Level League y estamos muy contentos con ellos y invitamos a la comunidad a que también se unen este tipo de actividades para con los niños con imágenes de Ronnie Ruiz para GMN Cecilia Fuentes de los Juegos del Robot de los Juegos del Robot 8 de la mañana con 10 minutos estamos de regreso ya aquí en el estudio y tenemos una entrevista muy importante porque nos acompaña esta mañana Natalie Mendoza ella es vocal del INE vocal de la Junta Distrital del INE y nos tiene información valiosa acerca de esta aprobación de la reforma del Plan B del Instituto Nacional Electoral muy buenos días Natalie ¿cómo estás? muy buenos días agradezco mucho a GMN el espacio platicarnos acerca de esto del Plan B de cómo es que va a afectar o pues a qué se refiere esta reforma claro bueno el espacio verdad es para informar a la ciudadanía sobre la afectación que tiene este conocido Plan B para las próximas elecciones el Instituto Nacional Electoral pues ha emitido un posicionamiento a nivel nacional sobre los impactos negativos de esta reforma es una reforma regresiva antidemocrática por muchos aspectos primeramente pues comentar que a lo largo de 30 años de existencia del antes IFE y ahora INE pues hemos organizado 330 elecciones a nivel nacional todas ellas con la renovación pacífica del poder y la alternancia sana en una democracia en cada reforma que se ha hecho desde entonces por ejemplo en el 2006 que no existían los recuentos de votos bueno se implementaron en el 2007 en la reforma 2007-2008 también el modelo de comunicación política donde cada partido adquiría pues sus espacios en medios de comunicación bueno se reguló dado que había partidos con mayor capacidad adquisitiva pues tenían mucho más cobertura que otros este pues la reforma del 2014 se debió también a hacer a la autoridad federal de carácter nacional para que tuviéramos intervención en procesos locales esto pues precisamente porque entonces IFE pues hacía las elecciones bien y pues se requería trasladar esa profesionalización y conocimiento al ámbito local es la excepción con esta reforma del plan B no viene de un análisis ni reflexión de las fuerzas de partido viene pues simplemente pues de un plumazo verdad nadie la conocía hasta el 9 de diciembre que fue presentada directamente por la Cámara de Diputados y bueno ese mismo día que se presentó sin conocimiento se deliberó y se aprobó por esta Cámara entonces bueno esto que nos dice pues de que no hubo realmente una reflexión y análisis técnico sobre los impactos que traía esta reforma no hubo un consenso ni un diálogo ni ninguna discusión ni análisis por parte de las y los diputados quienes pues simplemente el mismo día en que la recibieron la aprobaron entonces bueno esto habla también de que pues esta división de poderes verdad entre un poder ejecutivo y un poder legislativo pues ya no es tan tan dividida está pues bastante difusa y que es lo que estaría cambiando o sea como que les estarán quitando al INE en cuanto a estas actividades dices que va a afectar sobre todo ahora porque nosotros vamos a formar parte de un proceso electoral en junio entonces ahí ya va a cambiar y tienen tiempo ustedes como INE para prepararse hasta ese día si bueno esta elección local pues está garantizada con las mismas reglas del juego de la que nos han funcionado de hecho en la misma reforma se establece en un transitorio que para los estados de Coahuila y Estado de México pues van a continuar igual hay muchos puntos verdad de esta reforma que afectan a cómo organizamos las elecciones y que no son positivos hay un desconocimiento sobre cómo funciona el INE primero se ha comentado que es pues cuestión de economía verdad de que el INE es un órgano costoso en realidad pues aquí también falta información sí ha habido análisis del presupuesto público y el INE pues no llega ni al uno por ciento del presupuesto público y estos millones que se dice que nos dan verdad gran parte de las rebanadas del pastel por decirlo así se va al financiamiento de partidos políticos y también a la expedición de la credencial para votar pues hay millones de ciudadanas y ciudadanos empadronados y pues las credenciales tienen un precio verdad tienen candados hay un costo de emisión un costo de traslado y pues toda la operación de tener un inmueble personal capacitado pues también cuesta entonces bueno es prácticamente en estos dos rubros es gran parte del presupuesto de lo que solicita el INE en estos aspectos de la reforma electoral yo creo que lo más lo que más afecta verdad es la desaparición de las juntas distritales ejecutivas nosotros somos los órganos desconcentrados que llegamos a todos los rincones del país hay pues una junta distrital en cabecera de cada distrito electoral verdad los distritos pues son trescientos porque son trescientos diputados de que se eligen por voto trescientos diputados de mayoría relativa y nosotros declaramos al diputado diputada ganadora de una elección entonces bueno al desaparecer la junta distrital se desconoce esta parte de la jurisdicción por decirlo así que tiene línea a nivel distrital en sus juntas y además se reduce la integración de las vocalías somos cinco vocales quienes integramos cinco tenemos decisión a nivel colegiado verdad esto evita que una sola persona esté tomando decisiones y sobre todo también en el manejo de presupuesto pues hay un equilibrio entre dos vocales uno el que autoriza y uno el que opera por decirlo así si únicamente dejamos a un vocal operativo como lo propone la reforma pues todas las actividades técnicas funcionales que tiene cada vocal pasarían a ser responsabilidad de uno solo lo que la carga de trabajo le llevaría a hacer un buen trabajo y resultar materialmente imposible atender todo lo que hacemos en una elección y también fuera de las elecciones otro de los aspectos que está modificando es los módulos de atención ciudadana actualmente pues que cada distrito tiene módulos verdad en la reforma se establece que se trasladen a oficinas de gobierno esto en qué impacta o qué implica bueno implica que el INE dejará de operar su sistema integral en su red interna verdad en una intranet que tiene candados porque obviamente recibimos información de carácter confidencial y personal de la ciudadanía su imagen su huella su firma su domicilio verdad todos estos datos sensibles estarían pues ya en una base de datos con una o sea combinado compartido con el gobierno así es y pues recordemos que la autonomía del INE pues no debe permitir verdad injerencia alguna de ningún gobierno otro aspecto en donde se afecta esta autonomía es en la revisión del listado nominal de electores de personas residentes en el extranjero se establece en esta reforma que la Secretaría de Relaciones Exteriores valide el padrón electoral incluso permita el voto sin credencial para votar obviamente esto es una aunque podamos decir bueno que que con adjuvancia o a lo mejor que la por ser de relaciones exteriores tenga cierto conocimiento con ciudadanos del exterior realmente lo que se trata es de una injerencia en la autonomía institucional al estar sujeto el INE a un órgano de gobierno a una secretaría federal dependiente del gobierno federal pues bueno ya este pues esta parte de autonomía pues se ve también bastante difusa y mermada y aspectos logísticos de la organización de la elección que se desconocen con la reforma se establece que el proceso inicia en la tercera semana de noviembre actualmente iniciamos desde la primera semana de septiembre son tres meses de diferencia que impactan negativamente en la operación y la organización de una elección nada más por ejemplo las precampañas verdad dan inicio cuando es elección presidencial dan inicio desde la tercera semana de noviembre bueno si no estamos instalados previamente pues de qué manera se van a emitir pues todos estos acuerdos sobre topes de gastos de precampaña precandidaturas registros de precandidatos etcétera este también la capacitación electoral nosotros tenemos dos meses de primera etapa ¿por qué? porque tenemos que buscar alrededor de 45 mil ciudadanas y ciudadanos sorteados la ley establece que se sortan el 13% de personas inscritas en la lista nominal en promedio es lo que atiende cada distrito y obviamente esto requiere personal en campo y requiere tiempo ¿verdad? porque nosotros tenemos la obligación de indicarle al ciudadano o ciudadana que fue sorteado y pues por cierto aprovecho a agradecer a aquellas personas que han abrido la puerta al CAI que han aceptado en este proceso local pues esta función cívica que vamos a realizar el próximo 4 de junio también los resultados electorales quedarían ya no serían tan confiables ¿verdad? porque esta reforma establece que el cómputo distrital el que ya indica el resultado final se realice la misma noche de la jornada electoral hablamos de una jornada electoral pues que a nosotros nos empieza desde las 5 de la mañana ¿verdad? y nos termina a las 12 de la noche bueno en el caso del distrito 1 a veces hasta las 2 3 de la mañana cuando recibimos el último paquete de nuestra casilla más alejada en este caso son las casillas de ejidos de Zaragoza que están a 4 horas de distancia entonces bueno empezar a hacer el conteo ¿verdad? ya con un desgaste del personal en campo del personal en junta con personal reducido como lo indican las reformas invocales y sin rama administrativa suficiente ¿verdad? pues llevaría a pensar de que pues si sería contar a la carrera y claro y también el conteo rápido desaparece que es precisamente la muestra estadística que nosotros hacemos para que a las 9 de la noche más tarde ya tengamos una tendencia del resultado de la elección esto calma ¿verdad? las aguas por decirlo así en cuanto a resultados y ya contamos para tener con certeza el resultado final ahorita se empalman tanto el programa de resultado preliminar como el cómputo distrital y pues si sería muy difícil hacerlo pero también no tendría pues esta esta certeza este resultado de la elección haciéndola en estos términos también se afecta la equidad en la contienda ¿verdad? las elecciones pues eso vamos a pensar talos es una cancha de juego donde partidos políticos de diversas tintas pues participan ofertando sus candidaturas dándole la opción a la ciudadanía por eso somos un estado democrático la ciudadanía debe tener opciones que elegir a su próximo gobernante en cualquier ámbito ¿verdad? la presidencia municipal presidencia de la república diputación local federal y senadorías estas reglas de juego pues tienen que ser equitativas y tienen que ser fuera de cualquier poder público nosotros somos autónomos no podemos permitir la injerencia de autoridades del estado de gobierno del estado de ahí que haya muchas reglas actualmente que sancionen la injerencia en este aspecto y bueno con esta reforma pues ya prácticamente se establece que no no hay esa sanción ¿verdad? porque pues dicen que los servidores públicos están en uso de su libertad de expresión y pues pueden hacer de esta manera pues comentarios alusivos a una elección a favor o en contra de un candidato o candidata y bueno esto realmente es una afectación seria a la equidad de la contienda la propaganda gubernamental es otro de los temas que se regula prácticamente sabemos ¿verdad? que en campañas está prohibida la difusión de programas sociales bueno con casos excepcionales como la protección civil la salud bueno en esta ocasión ya no se establece que pues hay abierta apertura a hacer esto bueno pero recordemos por qué está la prohibición porque en otras elecciones pasadas la experiencia ahora que nos ha enseñado que obviamente en estos momentos de campaña se aprovecha ¿verdad? hacer una extensiva campaña de programas sociales obviamente con el fin de incidir en las elecciones ¿verdad? agrandar al servidor público que los promuzo o el logro que se tuvo en el gobierno en el periodo etcétera y pues todo esto es con el afán de incidir en la preferencia electoral que luego cambia por completo cuando se toma el resultado que ellos quieren así es entonces bueno son reglas que se están siendo cambiadas son reglas relevantes trascendentales que están implicando pues pasos hacia atrás en vez de hacia adelante en esta ocasión a diferencia de otras ok pues ahí está digamos que los puntos más importantes en los que afectaría esta reforma que está por autorizarse para hoy sí pues el día de hoy pasa al primero del senado verdad obviamente pues como lo vimos con la prisa con la que se presentó la iniciativa se aprobó el mismo día y prácticamente posteriores días se aprobó prácticamente con ciertas reservas ¿verdad? el contenido de esta ley pues bueno pues ya está siendo verdad discutida nuevamente en el senado pero únicamente a la parte no aprobada que es la cuestión de la cláusula de la vida eterna de partidos pequeños ¿verdad? que esa es otra cuestión antidemocrática también entonces pues lo más seguro verdad es que se apruebe en estos términos y bueno obviamente el INE ha declarado y otras asociaciones civiles que va a ser pues la reforma más impugnada en la historia en materia electoral obviamente también personal del instituto promoverá la defensa jurídica que considere pero pues creo lo más importante es que realmente lleguemos ¿verdad? con reglas del juego a una elección 2024 que realmente garanticen equidad y resultados confiables pues allí está también toda la información toda esta explicación en detalles resumidos porque si es mucho mucho datos mucha información de todo lo que pues estaría afectando también en esta esta en reforma las decisiones que se vayan a tomar pues muchas gracias Natalie por acompañarnos esta mañana para explicarnos acerca de de esto y estaremos también pues muy al pendiente de lo que ocurre de lo que tomen las autoridades de decisiones ¿algún otro mensaje que tengas? pues agradezco mucho el espacio invito a la ciudadanía a informarse sobre este tema a intervenir en los asuntos públicos como buenos ciudadanos y ciudadanas tener una opinión informada es lo más relevante y hacer una reflexión real ¿verdad? de lo que implica para la democracia esta reforma muchísimas gracias Natalie nos vamos a ir a un breve corte y de regreso está Isra con los deportes Centro de mensajes y Whatsapp 8781-2254-28 números en cabina 795-4614-795-1686 baja nuestra aplicación de GMN para Android y iPhone en Google Play y Apple Store las noticias tal como son las noticias tal como son hola hola Julie hermana te voy a hacer una pregunta ¿por qué es valioso que tengas tu INE aunque vivas en los Estados Unidos? por ti por mi familia porque amo México el INE es una identificación es mi voz además me permite votar si tienes familiares o amigos que vivan en el extranjero diles que tramiten su INE es gratis mi INE es valioso porque es mi voz en México ahí viene la cuarta transformación con este ritmo que está sabrosón unidos en una revolución que mi México lindo merece hoy ay a la izquierda toma el corazón PT PT es la cuarta fe PT PT es la cuarta fe PT es la cuarta transformación porque México merece más asistente hay PT PT es la cuatro T soy capacitadora asistente electoral y quiero contarte que en México son las y los ciudadanos quienes reciben y cuentan los votos de sus vecinos por eso ya estamos recorriendo Coahuila para invitarte a participar como funcionaria y funcionario de casilla las y los capacitadores estamos uniformados y nos identificamos con credenciales oficiales del INE participa y ábrele la puerta a la democracia mi INE es valioso porque nuestro INE nos une el cuatro de junio participa INE hoy en todo México se vive la transformación con una revolución pacífica que acabó con los privilegios de unos cuantos y los transformó en pensiones para las personas mayores en becas para jóvenes y está regresando la vida al campo un movimiento formado por gente honesta que pone primero a los que menos tienen cada día somos más corazones los que queremos que siga el despertar de las conciencias que queremos que siga la transformación Morena la esperanza de México a diferencia de otros estados en Coahuila las cosas están cambiando para bien en el PRI de Coahuila queremos llevar a nuestro estado al siguiente nivel a que las mujeres y los jóvenes reciban más apoyos del gobierno que los municipios tengan servicios públicos de primera mejores salarios para las y los trabajadores coahuilenses unidos vamos a fortalecer nuestra seguridad y nuestra economía con el PRI en Coahuila el cambio es para adelante Partido Revolucionario Institucional ¿Qué tal? Buenos días vámonos rápidamente a los deportes en este miércoles y empezamos con el tema de la selección sub-17 porque la selección sub-17 da un paso importante estuvo en este premundial ganarle a un equipo de El Salvador de una manera bastante amplia tres goles a cero en este martes en el estadio Doroteo Guamuch Flores esto en la ciudad de Guatemala Guatemala y bueno la selección nacional de esta manera consiguió ya su pase a la Copa del Mundo de FIFA sub-17 Perú 2023 y avanzó a la semifinal este en el premundial de la CONCACAF al derrotar por tres goles a cero a su similar de El Salvador en partido celebrado en la cancha del estadio Doroteo esto en la ciudad de Guatemala la escuadra de México se medirá este viernes veinticuatro de febrero a las cuatro de la tarde al ganador de la llave entre Honduras y Panamá en la cancha del estadio Doroteo Guamuch Flores en la semifinal del campeonato sub-17 de la CONCACAF Guatemala dos mil veintitrés el caso de esta selección que ya con esta con este nuevo director deportivo que tiene la Federación Mexicana de Fútbol después de que el pasado con Gerardo Torrado pues hayan tenido pues en realidad una este mala alternancia una mala administración y ahora bueno es un paso importante para el caso de los chavitos en el caso de estos jovencitos de la sub-17 que ha sido potencia o es potencia mundial en esta en esta rama ahora bueno dan un paso importante y hablando de el Cruz Azul voy a pasarme al tema del Cruz Azul porque bueno no tenían técnico y parece que ya el día de hoy van a presentar este de manera oficial aunque hoy hay partido no lo ha hecho oficial el equipo de Cruz Azul a través de redes sociales el Cruz Azul pues simplemente habla de estos precios porque es el día del aficionado y por eso mismo este miércoles 22 de febrero a las 8 de la noche tendrá un partido con nada más ni nada menos que con los con los del equipo del Atlas y pone incluso ahí postea los precios por ejemplo dentro del día del aficionado ahí están los precios los lugares por ejemplo si ustedes quieren irse allí en un asiento club pues les hará les saldrá barato 900 pesitos nada más en el palco club con 900 y bueno pues ahí están otros lugares a menos que quieren irse allá hasta en lugares allá muy 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 arriba bueno pues ya hasta de 50 pesitos para ver este partido bueno el caso es de que tendrán al Tuca Ferretti se perfila muy fuerte ya casi casi se confirma solamente falta que la administración pues ya simplemente lo de a conocer el Tuca Ferretti que pues no tenía equipo fue un candidato para dirigir a la selección mexicana no se dio no le fue nada bien con el equipo fronterizo con Juárez y bueno ya después sale y ahora pues tenía en cierto modo hasta se candidatió para la selección no se lo dan sí creo que lo entrevistan sin embargo las cosas no se dieron con la selección mexicana de fútbol la UEFA Champions cómo está ahora las cosas pues el día de mañana tendremos partido el PSV frente al Sevilla a las 11.45 de la mañana Nantes frente a la Juventus algunos de los partidos que tendremos dentro de la UEFA League y bueno finalmente les platico sobre el caso de este complejo deportivo el SNAR y es que la directora general de la CONADA y la titular de la SED visitaron este complejo y bueno todo esto porque se hizo la remodelación la directora general de la Convención Nacional de Cultura Física y Deporte Ana Guevara y la titular de la Secretaría de Educación Pública Leticia Ramírez efectuaron un recorrido por este Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento recinto donde se preparan algunos de los máximos representantes del deporte mexicano en la compañía de Carlos Villaseñor director del complejo perteneciente a la CONADA visitaron cada rincón que conforma esta cuna deportiva donde se entrenan alimentan y también hospedan atletas de múltiples disciplinas Ana Guevara presentó a Ramírez Zamaya los espacios recién remodelados tales como el velódromo la duela del pabellón de pelota el gimnasio el comedor entre otras cosas muy amplio muy amplio y bueno pues ahí también entrenan bueno estos chicos de la selección de tiro con arco los deportes acuáticos la gimnasia pista de atletismo y fisioterapia que también formaron parte del itinerario que ambas diplomáticas tuvieron dentro del SNAR considerado uno de los mejores centros deportivos de América Latina así que no hay pretexto se tiene todo para que los atletas pues tengan un buen entrenamiento ahí están los deportes en este miércoles rox buen día regreso contigo muchas gracias Israel por la noticia deportiva y está toda la información también que puede encontrar en nuestra página de facebook y nuestras diferentes redes sociales con esto nosotros nos despedimos le agradecemos que se haya quedado una hora y media de información con GMN recuerde que en la tarde hay más noticias a las 7 con Julio Fernández que tenga un bendecido miércoles aquí termina una edición más de nuestro noticiero GMN GMN pasión por informar en nuestras estaciones de radio la consentida de Coahuila ciento cuatro punto con Julio Fernández